Yo soy la prueba andante, vale, que me acaban de decir que hable con Chávez. No, es que me da miedo. Tú no entiendes, de verdad, no entiendo lo que se siente ver un muñequito de nieve como tú y que alguien venga detrás en lo oscurito a tratar de matarte. Es raro, tienes que correr. Tienes que ir a correr, ¿entiendes? Tienes que irte de ahí. Mira, el cerro de playa. Según vi salir a Chávez, Chávez salió corriendo. Que yo salí corriendo. Ah, o sea, estás diciendo que Chávez mató y después salió corriendo. Es así, no nos, hombre. Vamos a votar por Chávez. Así fue como Chávez ganó. Todo esto me recuerda a Flashback del 99, vale, así es. Chávez ganó, bro. Están votando por Chávez ahorita. Yo voté por Chávez. Acabas votado por Chávez ahorita. Todos voten por Chávez. Cuando lo voten, tú lo voten. Coño, marico, esto es unánime. Bueno. Bueno. Tenemos patria. Son importantes. Pero tenemos patria. Ok. Erga, ya está rápido. Erga. Y mataron a Mataguayos. Yo estoy feliz que mataron a Mataguayos, les diré. ¿Cuál es el color que viste? Jurao. Marico, Chávez votó, mierda. Ok. Marico. Marico, mató al Grooblaga al frente mío. Y yo, mierda, el Brian, marico. Ah, terminé mis tareas. Ajá. Voy a seguir a Daggerfall porque se ve bastante raro. ¡Epa! Mataron a Chávez y eso no me parece bien. Eso no me pareció justo, de verdad. No sé quién mató a Chávez, pero qué bola. Porque yo terminé mis tareas y estaba laillado. Esa es la verdad. Yo estaba en el ala médica. Fue con el blanco. Ya va, pero el blanco. Yo estaba con el blanco. Yo estaba con el blanco en donde encontraron al cuerpo. Allá hay gato encerrado. Allá va, pero no, espérate. El blanco, el blanco acá de escribir que él confirma eso. Como que es raro. Así que voy a votar por el blanco. Mira que está aquí. Dimitri, Dimitri está actuando raro. Dimitri me está siguiendo. Dimitri, aléjate. Dimitri, vete. Vete. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá que yo voy a electricidad. Que este lugar es donde no va. Va toda la gente inocente y viene para electricidad. Mira, yo estaba con Dimitri. Que me dio, que me dio mío. Porque estamos ahí. Estamos en electricidad. ¿En qué es ustedes dos? Eso es lo que yo voy a decir. Tiene que ser algo polirrojo. Yo voy a votar por el blanco. Sí, es verdad. Voy a votar por el blanco. Ay, papá se está blanco. La cagamos. No sé, no sé. Cagamos, ¿verdad? No sé. Cagamos. No, no la cagamos, viste. No la cagamos. Ya arreglé las medio luces, pues. ¡Era roja! Verga, qué bolas. Qué bolas tiene esta gente. Hermano, qué cagada. No confíes en las mujeres. ¡Oh! 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 Dios mío. ¡Gordo! Los patea toditos. Sé algo tonto, la verdad. Epa, este Dimitri no me cae bien. El capitán me está dando miedo que me siga. Capitán, deja de seguirme. ¿Qué fue lo que pasó? Se le van las Chaves otra vez. ¡Ah! ¡A Chaves y al capitán! No, nos jodimos, marico. ¡No! Se acabó. ¿Y el liderazgo dónde quedó? Espera, espera, espera. El marrón dijo que estaba en Ala Médica. Yo vengo desde Ala Médica, no había nadie. ¡Oh! ¡Oh! Fue una U. Fue una U. Espera. Eso me parece raro. Me estaba haciendo el escáner. Me estaba haciendo el escáner. No había nadie. ¿Qué puta es? ¿Dónde estaba el cuerpo? En la armería. En la armería. Marico. ¿Qué? Pero no tenés a Chaves primero, vale. Los logos, todo ese aroma. ¡Hala, mierda! ¡Pico de tu madre! ¡Es un matagüayo! ¡Es un matagüayo! Ya, voten al negro. Oye, pero qué resista. Si fuera yo, estaría siguiendo a Guayo para matarlo. ¡Oh, tefia! Sí, creo que ayuda. ¡Epa! ¿Chirulí? Aquí no sé quién vi. ¡Epa, Chirulí, aquí no sé quién vi! Qué buena rinita me está saliendo, vale. De verdad. Me estoy volviendo un desastre con los dos monitores. ¿Y pa' dónde ves? ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Lo voy a seguir. Lo voy a seguir. ¡Qué becerrito de playa! ¡Ay, becerrito! ¡Vecerrito! ¡Vecerrito! ¡Oh, Pepito! ¡Ve! Me vas a botar el mismo. Vamos a ver si terminamos. Aunque creo que no ganamos. No. Creo que falta uno. ¡Oye, pero qué inteligente, vale! ¡Así era él! Otra vez me tiene que tocar ser estas vainas. Yo no quiero ser tripulante. Me fastidia ser tripulante. ¡Listo! ¡Bencerro de playa, vale! Eso es lo que voy a decir. ¡Bencerro de playa! ¡Fastidioso, chicos! ¡Qué fastidioso! ¡No te los puedo creer, vale! Queda uno. Queda un cupo. Vamos. Esto es Hunger Games. Queda un cupo. ¡Corran, corran! Para jugar esta vaina. ¡Ay, nanito! Está ahí muy caretado, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Es el rojo! ¡El rojo mató a rayos en toda mi cara! Ok. ¡Se lo juro, se lo juro! ¡Es el rojo! A ver, espera, espera. Espera, asesino. Fuiste vos. Vos los mataste enfrente mío. ¡Fui yo! Neos abstuvo al voto. Eso es peor. Eso es peor que no voto. Eso es peor. Yo no sé. Pero yo digo que votemos a Kross. Eh, escuchen. O sea, él no votó a Chávez tampoco. No, él no votó a Chávez. Pero hay unos impostores, chicos. Pueden ser los dos. Sí, yo no voté a Chávez. Hay que votar uno. Hay que votar uno. Así me gusta, vale. Se va el rojo, se va. Bienvenido al clave. Se va. ¡Hagamos un poquito! ¡Hijote! ¡Ajá! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! De verdad, solamente me ha tocado misis tripulante. Quiero intentar ser asesino por lo menos. Lo que va a hacer es que se el peor asesino en la historia. Ya vas a ver. ¿Será que me dedico a ser detectivo? Voy a seguir a Rayos para ponerlo nervioso. A Rayos y a Neo. Ahí está. Concha, le conseguí el cuerpo de Neo abajo. No son de coños la vaina. Los vasos son estos. Conseguiste un cuerpo abajo. Sí. Amarillo específicamente. Estaba desnudo. O sea, estaba a la mitad del cuerpo, la verdad. Había un hueso nada más y estaba desnudo. Pero no sé qué más decir. Está algo afuera. Sí, estaba algo afuera, en la mitad. Teletubre amarillo. Es un teletubre. Oh, qué chingo. No, no vi a nadie. No vi a nadie, de verdad. ¿Alguien vio a la amarillo? ¿Quién fue el último que vio al amarillo? No, ya no. Yo no lo vi. No, tampoco. Eso es justo lo que diría el impostor. Tú dices que Dimitri es naranja. Y este es Dimitri, ¿verdad? ¡Ah! Este es aquí entonces. Bueno, no me voy a caer con Dimitri ni de vaina. Y esto. ¡Ay, qué bonito! Mira, mira. No, no, no. Dimitri, aléjate. 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 Mamá, voy a matar. Mamá, voy a matar. Me quiere matar, Dimitri. Me quiere matar. Epa, epa. Epa. ¡Ah! No, no. Estuvo una pared. Estuvo una bendita pared. Dimitri, aléjate. Aléjate, Dimitri. Aléjate. Aléjate, bro. Aléjate. No. Vete, por favor. Vete. Dimitri. Vete. No quiero estar aquí, por favor. Vete, Dimitri. Ok, ok. Se fue, se fue, se fue. Voy a zapiarlo. Bueno, chicos, los he convocado aquí a una reunión extraordinaria, de verdad. Les voy a decir una cosa. Dimitri me estaba persiguiendo. Yo estaba en una esquinita viendo al muñequito de nieve, que es igualito a Pepito, ¿verdad? Yo estaba viendo al muñequito de nieve y vi que estabas ahí. Entonces, cuando vi que estabas ahí, me asusté, porque el chat me dijo, ah, yo creo que es Dimitri. Y yo, mierda, lo vi, salí corriendo. Entonces, salí corriendo y después me seguiste. Y después nos fuimos a la parte donde estaba como, hay un hueco en el medio y nos quedamos así. Fue como un stand-off raro porque teníamos un hueco en el medio y fue raro, pues. No, yo digo que votemos a Dimitri. Hay que matar a Pepito porque se gastó el miting de emergencia. Se van a arrepentir, ¿no? Pero si no tienes ninguna prueba. Yo soy la prueba andante, ¿vale? Que me acaban de decir que hables como Chávez. No, es que me da miedo. Tú no entiendes, de verdad, no entiendo lo que se siente ver un muñequito de nieve como tú y que alguien venga detrás en lo oscurito a tratar de matarte. Es raro, tienes que correr. Tienes que ir a correr, ¿entiendes? Tienes que irte de ahí. Capaz que no te quería matar, te quería... Peor. Esto sí que va a estar raro, ¿entiendes? Me digo, Tom, me están siguiendo a Pepito, pensando que sí. Ahí está Rossi Matawai. ¡No! Lo mató en mi cara. En mi cara. Pero son ultra hiperbicerros de playa. Debe ver que puede entrar otro. Alguien más que quiera entrar, queda un cupo, creo. No queda ningún cupo, no dije nada. Entró Caprile. Entró Caprile. ¡Ay, Dios mío! Ok, listo. Esto, ok, listo. Y va, ok, ahí está. Por fin. Podemos ser un impostor, vale. Vamos a sabotear electricidad. ¿Está sola? Sí, estaba sola. Ok, ok. Coño, lo reportaron mal, va a ser. ¿Dónde es los asteroides? Como a la derecha del mapa, a la izquierda del mapa. Yo estaba como en el centro. Ah, es abajo. En el medio abajo. ¿Medio abajo, ok? En el medio abajo. Yo estaba como en el centro, por arriba, más o menos. En el hueco pegado a la ventana. No, estaba viendo por la ventana. Al hueco. Por la ventana se ve adentro. ¿Por qué estabas viendo por la ventana? Sí, aquí en la ventana. Pero, ¿qué hacías viendo por la ventana? Había algo interesante de afuera. Porque yo venía pasando por ahí. Venía pasando por ahí. Y por la ventana fue que yo lo vi. Pero no lo vi bien. Y yo dije, me voy a meter para ver si de verdad hay un cuerpo. Y si había un cuerpo. ¿Esa ventana no fue? Claro que no, Neo. Sí, chamo. Conchale, ya se ha acabado el tiempo de votación. Yo esquipié. Porque de verdad no creo que no había nada. Nada, nada. Guácata. Guácata. Caprile votó por Neo. Ey, qué fino. Mira, tiene DVD esto. Qué genial. Tiene lo del DVD. Ahí va Caprile. ¿Será que matamos a Caprile? No, no podemos matar a Caprile. Ah. Qué raro. Marico, no. Aquí está todo el mundo. Váyanse, váyanse. ¿Dónde lo viste, Caprile? Y no me mientas, oíste, como la otra vez. Diciendo que ibas a ganar las elecciones. Y me mentiste. Caprile. El mundo está resentido con Caprile. Voto a voto. Bueno. Ajá, pero ¿de dónde? El que sí vi fue a Neo. Yo desconfío de Neo. Ya van dos veces. Segundo, llamado de atención, Neo. No, dale, marica. Yo voy otra vez aquí. No entiendo nada de esta vaina. Se funaron a Neo, weón. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué podemos hacer? Ahorita quedo yo solito, vale. Tengo que alguien que esté aquí a huevoneado. ¿Alguna huevoneado? ¿Quiénes alguna huevoneado? ¿Será que me lanzo? ¿Me podré lanzar? No sé si estás solo. Creo que sí estás solo, pa' ver. Coño, pero este marisco ya me vio. Ahí está Dimitri. Espérate. Me van a botar. Esta la perdimos. Esta la perdimos horriblemente. Bueno, 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 bueno. Aquí me voy, aquí me voy. ¿Qué pasó? Pues te voy. ¿Por qué? Porque soy morado. ¿Ah? Porque soy morado. Te voy a capear. Me vio pa'l coño. Qué cagada. Soy el peor, el peor de la historia. El peor, el peor. El peor, el peor de la historia. Pepeito. ¡Bravo! ¡Bravo! No se me ocurrió ninguna mentira, marico. Ninguna mentira. Y me topo con cross y yo, maldita sea. ¿Qué coño digo, weón? Serréle pedazos de detective que soy, eh. A ver. ¿Qué pasó? ¿Eh? Mataron a… Bueno, no puedo decir Sainan en voz alta, pero mataron a esa persona. Listo. Pero después topan al cross como pepeito. Solo porque soy morado otra vez. Qué bola, weón. Vale. Pero ¿por qué te vota…? Yo te vi al… Estaba al lado de él. ¿Cómo…? Se fue el negro. Coño, la madre. Ey, eso es un comentario muy racista, hermano. ¿Por qué Dimitri votó por sí mismo? Voten a cross o a pepeito. Lo digo. Lo digo en serio. ¿Por qué le votaste a Caprile? Ooooo… Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, garganta. No me van a ir a… No me van a ir a… Cada cuerpo es mío. Que no, 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 no. Este cuerpo no es mío. Este… Pero… ¿Por qué no puede ser tuyo? ¿De dónde viniste tú? Porque yo estaba en comunicaciones descargando algo ahí. Estabas descargando. Eso es lo que pregunto yo. Porque algo ahí suena raro. Pero estabas descargando… Ah, descargando. ¿Qué tipo de archivos? Estabas descargando… Estabas hackeando… Estabas hackeando nuestras computadoras. Eran piratas oficiales, ¿o qué? Los hombres mienten. Aquí me siento como una persona que está asustada aquí, de verdad. No, 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 no. A ver para acá. Ay, Ross me va a matar. No estoy seguro. Cross me va a matar. Cross tiene pinta que me quiere matar. Ah, ¿qué pasó? Merga, marico, ¿qué es esto? Ah, pero si yo lo vi vivo. Ya va, ya va. Yo vi a Cross hace que si cinco segundos. Marico, yo desconfío de rayos, porque está calladito. Ah, ok, ok. Estaba diciendo dónde vio el cuerpo. Arriba a la derecha. No he parado de escribir. No, te estoy jodiendo, rayos. Espéchalo. ¿Quién es Rayos? Rayos es el que se llama Rayos y es verde. Rayos. Eran, que putemos que más es lo que usó. Matan a uno y nos jodimos. Hay que arriesgarnos, hay que arriesgarnos. Lancen una moneda, qué sé yo. Una moneda cuatro caras, marico. Ajá, Ross, ¿por quién votaste? Bueno, juntará a Rayos. Vamos a votar Rayos, pues. Por simple democracia. Que ese voto sea de la nada. La caga. Ah, eso es lo que quería un impostor, Rayos. Eso es lo que quería un impostor. Hay que llamar. Arregle la luz, arregle la luz, rapidito. Arregle la luz. Estáisito hablando, sí. Aunque yo creo que es Ross, marico. Bendita sea, no. Qué gole, lo mató. ¿Qué has hecho? Tuve que hacerlo todo yo solo. ¿Qué has hecho? Y conseguí literalmente a un segundo pisar el botón. Me estaban hasta temblando las manchas. Dejate de rollo que tú me seguiste hasta la médica, becerro. Claro que no, becerro playa. Si ni siquiera estabas en la médica. Estabas en la electricidad. Marico, está rico este tipo. Yo no puedo con eso. Yo no puedo. Marico, me da un orgullo, pero a la vez una... Como que me da un poquito de tristeza. ¿Ves cómo usan mis propios insultos? Tienen que correr, tienen que correr. Corran, corran, corran. Que esto es los juegos del hambre, marico. Si no, coño, ¿cómo hacemos? Marica, corran, encórranse. El bizcocho. Ramos Alub. Ramos Alub. El bizcocho. Envidia. Eduard. Pepito. Neo. Dimitri. Y... ¿Me falta uno? Ah, sí. El innombrable. El innombrable. Oh, oh. Oh, oh. Vamos, vamos. Que esto es un juego del hambre. Queda uno, queda uno. La hueona, la divina. Son los únicos medios. Ay, Neo. Estaba ahí, bulta de raro. ¿Quién encontró el cuerpo? ¿Y dónde lo encontró? Neo. Marico, ¿qué es esto? Hasta la próxima... Bencerras de playa. Vamos a mandar a este reloj. Hay que mandar esto, porque quedan dos impostores. Matan a uno y nos jodimos por el coño. No, creo que tienen que matar a dos. ¿Verdad? Oh, coño de la pepa. Ah, yo estaba como que no. Le estaba diciendo a la gente al chat. No, tenemos que mandar una reunión, porque tenemos que botar a alguien, porque si matan a uno, mueren. ¿Y quién matan? Al huevón. Ok, pero ya va. Mataron a Chayá. ¿Qué es el huevón? ¿En serio? No, no. No, no. Alan, mira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A mí me parece que están buscando votar demasiado rápido. Así que yo voy a votar porque parece que están buscando votar demasiado rápido. Vergui, todo está dando a Dimitri. Coño de la pepita. Pero a mí me parece que también el Eduardo pudo haber votado perfectamente para decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a votar porque así me hago el bueno. Marico, votan a Pepito. Mira eso. Mira ese arcoíris que votó a Pepito. Mira ese arcoíris que votó a Pepito. Soy el peor impostor de la historia, marico. O sea, no existe el peor impostor de la historia que yo. El peor, marico. El peor impostor de la historia. Bueno, chicos, yo lo voy a hacer hasta acá. De verdad que lo disfruté muchísimo. De verdad que lo disfruté muchísimo. Se pasaron estas dos horas y media, weón. Demasiado rápido. Que tengamos una excelente noche, hermano. Y nos estamos hablando, ¿qué? Becerro de playa. Becerro de playa. Mira, becerro de playa. ¡Rubazo! ¡Rubazo!